¡Quedo despedido! ¿Señor? A no ser que deje de una vez de dar taconazos. Sí, señor. Oh, dispense. Siempre se me olvida. Instrucción de la Gestapo, ¿eh? Por favor, señor McNamara, no diga eso, no es verdad. Entre nosotros, Lemmer, ¿qué hizo durante la guerra? Estaba en el subsuelo, en el subterráneo. ¿En la resistencia? No, conductor, en el subterráneo, ¿sabe? En el metro. Y desde luego era usted antinazi y nunca le gustó Adolf. ¿Qué Adolf? Abajo, donde yo estaba, no me enteraba de lo que ocurría arriba. Nadie me dijo nunca nada. Eso es todo, Schlemmer. ¡Rausmagen! ¡Rausmagen!